El autobús número 13. Era un día de verano en que el tío Guindo, el peluquero, estaba cortándole el pelo al toño en su casa. Eran las seis de la tarde y el peluquero llevaba más de una hora dándole a la tijera y de tanto hablar hasta se le olvidaba continuar con la tarea. Era la hora en que regresaba el coche de Linn que hacía el trayecto de San Pedro a Huérteles para dejar a los viajeros en la cosa antes de subir a encerrarlo en la cochera. El toño nada más oír el motor del autobús y la bocina para espantar a las gallinas de la Dora que correteaban por la calle pensó lo mismo que los demás muchachos. Bajar corriendo para que el señor Santiago los montara en el coche. Un trayecto de no más de 150 metros pero que para la chavalería era el mejor de los regalos. Nada más asomar el coche un grupo de muchachos que estaban jugando a la pelota salieron corriendo para subirse al autobús. El toño al oír la bocina del vehículo tuvo sus dudas pero al final salió escopetado dejando al tío Guindo con las tijeras en la mano y el pelo a medio cortar. De nada sirvieron los gritos de su madre y las voces del peluquero. Tanta era la afición por montar en el coche. Aquel autobús si así podía llamarse fue el primer vehículo a motor que hubo en San Pedro. Recogía a la gente de los pueblos para que en el empalme de huérteles enlazaran con la exclusiva como así llamábamos el autobús y así proseguir el viaje a Soria o a tierras de la Rioja. El 13 era un pequeño autobús de color amarillo con una puerta en la parte trasera por donde entraban los viajeros que se sentaban en sendos asientos corridos adosados a la hilera de las ventanillas. Arrancarlo era un odisea en que el señor Santiago tenía que descargar toda su energía para accionar la manivela y poner en marcha aquel motor con sonido hecha a tarra. Los días de mercado era cuando el coche venía a tope. Tal era la afluencia de viajeros que había que reglamentar la carga. Los asientos de la cabina junto al conductor eran para la gente principal, los curas de los pueblos, los maestros, cuando los lunes iban a cobrar el sueldo del habilitado. En el interior iban las mujeres y las mozas, no fuera que al subieran la vaca por escalerillas alguna enseñara más de la cuenta para regocijo de los mozos. La vaca estaba reservada a los hombres y sobre todo a los mozos que compartían el honor de viajar con las ovejas y los cochinos. Para los mucetes viajar en la vaca era una aventura y tal era el prestigio que no les importaba el olor a cochinos les durara todo el día ni que les mearan las ovejas. El peor parado en los viajes de los lunes era el cobrador pues tenía que hacer todo el proyecto colgado de la escalerilla de subir a la vaca. El viaje en una carretera llena de baches era un constante zarandeo que iniciaba a mozos y mozas para el baile de los lunes y así ir aprendiendo a llevar mejor el compás. Un zarandeo en que a veces la graciada de un abrazo no deseado podía ser alguna oveja. Aquella estrecha carretera estaba jalonada de árboles y obligaba a quienes iban en la vaca a hacer equilibrios para esquivar las ramas. Unos momentos en que el gracioso de turno le decía a la prendida mozo anda baja la cabeza que viene una rama. Momento en que simulando el golpe de la rama le propinaba un soberano coscorrón. Aquel trasto era motivo de admiración de los muchachos donde los únicos caminos eran derradura. Para ellos el mejor regalo era ir al mercado a ver un autobús, algunos camiones y con suerte alguna moto. El cuaderno que dirigió el maestro don Miguel Cuesta nos dice que los primeros atisbos de la modernidad habían llegado en 1860 con la construcción de la carretera de Garray a Arnedo, pero esta infraestructura dejaba al margen toda tierra de San Pedro. Esto supuso un serio quebranto para algunos industriales anpedranos como Zenón Alfaro que tuvo que cerrar su fábrica de mantas y un trastorno a algunos comerciantes que tenían que dejar el carro en el billar y desde allí ir a la Rioja por mercancías o incluso aventurarse hasta burdeos a vender pieles y desde allí traer las mercancías a San Pedro a lomos de los animales. Y tendrán que llegar el año 1911 hasta que se hiciera la carretera de San Pedro a Huerteles. Desde entonces hasta el llegar del autobús 13 en 1920 los trayectos a Soria o a la Rioja se hacían en diligencia. El tiro de caballerías que salía de San Pedro hacía el relevo en Huerteles donde eran sustituidos por otro tiro de mulas. Allá se refería el conocido dicho la mejor mula al puerto y es que aquellos animales tenían que soportar las fuertes pendientes del puerto y sobre todo los rigores invernales. Gracias.